¿Cómo se realizan algunas fórmulas del cuidado de la piel? ¿Qué tal amigos y amigas de Moderna y Actual y de Innovando el Estilo? Hoy estoy en la presentación de Lactovir y estas cremas de Lacto Urea que son para proteger la piel y rejuvenecerla. Y esta ocasión está presentando dos propuestas, para piel seca y para piel extra seca. Y bueno, según la presentación que nos acaban de dar los especialistas en este momento, este producto cuando lo usas por 10 días tiene resultados sorprendentes. Bueno, aquí vemos, esta es la Lacto Urea, esta es leche corporal, esta es como la crema humectante y aquí está el gel de ducha porque recordemos que de pronto tenemos la costumbre de tallar nuestra piel y con esto eliminamos toda lo que es la grasita protectora de nuestra piel y eso es un error. Entonces, al usar los productos de Lactovir lo que hacemos es nutrir nuestra piel, mantenerla mucho más joven y sintetizar nuestro colágeno, nuestra elastina, nuestras proteínas, para que nuestra piel luzca perfectamente, mucho más joven, mucho más hidratada y por ende retardar el paso del tiempo. Así que bueno, Lacto Urea, recuerdenla, la pueden comprar en farmacias de prestigio e igualmente recurrir al dermatólogo. Bueno, seguimos aquí en las pruebas justamente de hidratación de la piel con lacto urea en las instalaciones del Universae, que es una universidad igualmente a distancia que tiene una oferta también de licenciaturas interesante, pero en este momento es el recinto para llevar a cabo esta presentación porque también tienen esta especialidad en cosmetología. ¡Gracias!